Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Houston Dynamo. Horario, alineaciones probables y dónde ver la Leeds Cup. Santos hará su debut en la Leeds Cup ante el Houston Dynamo de Héctor Herrera, equipo que no pudo ganar su primer compromiso del torneo, pero ya cuenta con un punto. El conjunto de la Liga MX perdió en su último partido amistoso contra el Sporting de Gijón por 2-1 y el único triunfo que tiene en la apertura 2023 es contra el Puebla por 3-2. Los otros dos choques en el torneo doméstico fueron un empate 0-0 con Atlas y una derrota con Querétaro por 0-2. La escuadra de la MLS no ha ganado ni uno de sus últimos 5 encuentros con Orlando City. Empataron 1-1 en la Leeds Cup y el rival se quedó con el punto extra tras vencer en los penales por 5-4 en la liga empatando por 0-0 con Colorado, perdiendo 0-3 con Minnesota. Igualaron 2-2 con el Sporting Kansas City y cayeron 1-0 contra el Seattle Saunders. La última jornada del grupo tendrá lugar el sábado 29 de julio y enfrentará a Santos Laguna con el Orlando City, por lo que en caso de derrotar al Houston Dynamo, el boleto a la siguiente ronda estaría en manos del cuadro lagunero. El partido Santos contra Houston Dynamo se llevará a cabo el próximo martes 25 de julio a las 18.30 horas, tiempo del Centro de México, y podrás disfrutarlo en la MLS Season Pass de Apple TV. Alienaciones probables de Santos Laguna contra el Houston Dynamo. Santos, La Hood, Campos, Doria, Torres, López, Cervantes, López, Vergara, Bruneta, Rodríguez y Preciado. Houston Dynamo, Clark, Esteres, Mikael, Esbiachenko, Escobar, Caicedo, Herrera, Arthur, Quiñones, Ibrahim y Franco. El pasado domingo, el equipo de Santos Laguna se enfrentó al Sporting de Guijón en un juego amistoso. Cayeron por marcador de 2 a 1 en la cancha del Corona. Los goles fueron obra de Uros Durdevic y Gaspar Campos, mientras que por el conjunto lagunero anotó Juan Bruneta. El pasado domingo terminó la Copa Oro 2023 con México como campeón venciendo a su similar de Panamá por 1 a 0. En este juego, uno de los futbolistas panameños más destacados fue Adalberto Carrasquilla, quien milita en el Houston Dynamo, rival del Santos Laguna. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.